Un equipo de siete jóvenes de la Liga Santanderiana de Canotá que logró una destacada actuación en el reciente Grand Prix de velocidad celebrado en la ciudad de Bogotá. Los deportistas que compiten en categorías que van desde los 9 hasta los 16 años, alcanzaron el cuarto lugar entre las ligas participantes, destacándose en un evento de alto nivel. La competencia se desarrolló desde el pasado 8 de agosto hasta el 10 de agosto. Es la primera vez que estos chicos participan en un evento nacional. La altura pesa. Ustedes saben que nosotros aquí en Barranca Bermeja estamos a 30, 40 metros sobre el nivel del mar. Bogotá está a 2,600 metros sobre el nivel del mar. La altura, el frío, son factores que no están a favor de los deportistas barranqueños, pero estos niños hicieron un buen trabajo, hicieron una buena representación. Dejaron el nombre de Barranca Bermeja y de Santander en alto y lograron conseguir los objetivos para poder estar entre las cuatro mejores ligas del país. Invitamos a la población barranqueña a partir de los 9 años de edad a que practiquen el canotaje en la Ciénaga San Silvestre. Es un deporte amigable con el medio ambiente, es un deporte bastante renovador, tiene todo el ciclo olímpico. Los niños, agrupados en las categorías infantil A, 9, 10 años, infantil B, 11, 12 años y cadetes 15, 16 años, demostraron una gran destreza y esfuerzo. En total, el equipo regresó a Barranca Bermeja con cuatro medallas de plata y tres medallas de bronce, un logro significativo que subraya el potencial y el trabajo arduo de estos jóvenes. Los deportistas se manifestaron orgullosos de su participación y de la destacada posición que lograron reafirmando su compromiso con el deporte. Mi preparación fue muy fantástica, fue muy orgullosa porque mi profesor Javier Pérez Díaz está muy orgulloso de mí por el gran logro en el K4 de tercer puesto. Muy bien, entrenando duro y haciéndole para seguir en las otras competencias. Bonito todo y más porque ganamos de cuarto puesto, creo casi. Los padres de los niños también se mostraron entusiastas destacando la importancia de brindar apoyo constante a estos jóvenes talentos. Es muy importante el papel que jugamos como padres de familia en el apoyo a nuestros hijos, en la escogencia de un deporte, en el uso de su tiempo libre, especialmente por dos razones. Una, porque se forman de manera integral, porque encuentran actividades que les proyectan en su sentido de vida, en su proyecto de vida. Y dos, porque se complementa también con los ejercicios académicos, con el estudio que ellos puedan estar desarrollando en sus colegios. Realmente hay que motivar a los hijos para que hagan deporte, para que hagan vida sana. Eso es lo que deberíamos estar viendo en Barranca Bermeja y por eso estamos en este proceso de apoyo a la Liga Canotaje de Santander. La Liga Santanderiana de Canotaje celebra este éxito como un testimonio del creciente nivel de sus atletas en Barranca Bermeja y como un impulso para seguir trabajando en el desarrollo del canotaje en la región.